Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que nos estén acompañando. Hoy voy a platicarles un poquito de mis experiencias que he tenido con lo paranormal, pero antes de comenzar amigos, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que estemos subiendo un nuevo material, estén enterados. Más a gusto, ¿no? Porque les comentaba, esta es la habitación donde yo dormía desde que ampliaron la casa. Les voy a platicarles desde que empezaron a ampliar la casa. Aquí nos cambiamos más o menos alrededor de 1987 más o menos, o por 1988 nos cambiamos a vivir aquí. Esta casa es de dos pisos. Originalmente la casa contaba con tres recámaras. La que está de aquel lado, la que está del otro lado y la que está enfrente, pegada a la calle. Mi papá decidió ampliar la casa para hacer otros dos cuartos, para poder estar, pues para caber todos, porque en total éramos, a ver, pues mi hermano, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi hermano, éramos seis en total de familia. Decidí ampliar la casa y me acuerdo que cuando están construyendo esta parte de aquí, nosotros estamos durmiendo en el cuarto de aquí enseguida, que ese cuarto me lo dormimos. Ese cuarto está del otro lado de este clóset, de aquel lado. Entonces, recuerdo que por las noches, más o menos, ¿qué sería? Entre dos de la mañana, dos y media. A mí me despertaban como si fueran, no sé, un barrote de madera dando vueltas con algunas cadenas y se oía el madero dar vueltas y se escuchaban las cadenas. A mí ese ruido me despertaba todas las noches, todas las noches, como entre dos y medio, tres de la mañana. Recuerdo que yo les contaba a mis padres, mi madre me decía que no, que eso yo no me lo estaba imaginando. Entonces, con el pasar del tiempo, que terminaron las de construir la casa, pues ya me vine yo a dormir aquí, aquí yo metí mi recámara y pues yo aquí estuve por mucho tiempo durmiendo en este cuarto, más o menos, alrededor como del noventa y... como alrededor del noventa y... noventa y cuatro, más o menos, acá se eligió la secundaria y yo empecé con estas ondas de la Ouija. De hecho, hace poquito, amigos, compré el noventa y cuatro, más o menos, y yo compré una Ouija. Yo compré una Ouija, yo jugaba mucho a la Ouija, a mí me gusta mucho jugar a la Ouija y duré un tiempo jugando a la Ouija y jugaba aquí en este cuarto. Sí, tuve algunas experiencias, tuve algunas experiencias con la Ouija. Recuerdo que una noche, me puse a jugar a la Ouija como desde las doce de la noche, no es cierto, como desde las diez, más o menos. Por ahí comenzó a las once y media, doce, dejé de jugar a la Ouija y recuerdo que me fue a bañar. Entonces regresé aquí al cuarto, cerré la puerta. Cuando quise salir, la puerta estaba cerrada. Mové a la perilla y no daba vueltas, pero la movían por fuera y giraba completamente. La agarraba por afuera y la perilla se ponía así muy dura, no giraba. Por fuera estaba mi hermana, mi cuñada y creo que mi mamá. Y la perilla no abría, no abría, no abría. Y desde entonces, amigos, miren, no es mentira, les voy a enseñar. Esta, amigos, es la chapa, ¿sí? Miren, esta chapa, si se fijan, como está de aquí. Si se fijan, esa chapa, nunca la cambié. Así se quedó. No, nunca la cambié. Todo el tiempo que estuve dormiendo aquí, esa chapa no la cambié. Por miedo. Sí me da un poquito de miedo. Entonces, yo nunca le puse la chapa a esa puerta. De hecho, así se quedó. Pero cuando yo estuve aquí adentro, recuerdo mucho que la temperatura aquí en el cuarto o se ponía muy frío o se ponía muy caliente. Así estuve, yo creo que por alrededor de unas dos horas y media más o menos aquí encerrado. No pueden abrir la puerta. Raramente la puerta de la nada abre la puerta y salvo yo a madre de aquí. Y se dije, no, yo ya no puedo seguir aquí. De hecho, en ese entonces yo me acuerdo que estuve dormiendo en la sala como alrededor de un mes y medio aproximadamente. Entonces, esa fue la última vez que yo jugué a la Ouija. Yo ya tenía muchos años que no jugaba a la Ouija. Cuando yo volví a jugar a la Ouija, amigos, estoy hablando que ahí ya jugaba alrededor del... Eso fue en el 94, yo volví a jugar a la Ouija alrededor del... Que sería como del 2005 más o menos. Yo volví a jugar a la Ouija. Jugué una sola vez y ya no la volví a jugar. Apenas hace poco con mi compañero Iván que hicimos una investigación en una propiedad que tiene mi papá. Y ahí jugamos a la Ouija fabricada con un espejo y con un vaso de vidrio. Y ahí jugamos. En ese entonces yo estaba preparando un documental sobre la Ouija. Buscando en internet, ¿verdad? Pues así, ahí gogleando. Me encontré lo que fue la primera Ouija que yo la desconocía. O sea, yo no sabía cuál había sido la primera Ouija. Entonces, investigando, hice esto. Yo hice esta Ouija. Sí, la primera Ouija, amigos, la primera tabla Ouija que hubo era esta. Bueno, esto fue algo que le puse como adorno, ¿sí? Pero la primera tabla Ouija, perdón, fue así. El puro corazón. El lápiz. Y la punta de delante de la Ouija, pues es el lápiz. Entonces, está bien pegado. Entonces, se supone que al momento que uno está jugando a la Ouija, el lápiz, pues va escribiendo las letras, va agarrabateando en la hoja o la cartulina donde ustedes las tengan. Y esta fue la primera Ouija. Ya de ahí les irían todas las Ouijas que actualmente todo el mundo conocemos. La de la tabla. Entonces, tiempo después, amigos. Mucho, mucho, mucho tiempo después. Vamos aquí al cuarto. En este cuarto, amigos, han pasado algunas cosas interesantes. También como en el exterior, bueno, en el resto de la casa. O sea, hubo un tiempo, amigos, en que yo aquí, en esta parte de aquí, tenía un televisor grande. Era un televisor de esos de cono, viejísimos. Estaba pegado, por ejemplo, de aquí, aquí. Nos hemos estado así. O sea, era una tele grande. Y era donde yo jugaba a Xbox. De este lado estaba la cama. Recuerdo que una noche, en el espacio que queda, de este lado donde está esta cámara, esta webcam, yo miré una figura parada ahí. Y en su momento no me dio mucho miedo, porque yo pensaba que era mi hermano que había fallecido. Y hace un tiempecito, hace, de eso le estoy hablando ya hace como unos cuatro años, cinco años, seis años más o menos, por ahí. Y no me dio, no sentí miedo. Entonces, esa fue la primera noche. Luego vino la segunda noche y lo volví a ver. Luego vino la tercera, cuarta. A la semana ya no lo vi a él. Yo lo que vi en ese entonces era una sombra alta, hacia el tamaño del cuarto. Y, para serles sinceros, sí me asusté, sí me asusté. Inclusive me acuerdo que levanté y de ese lado tenía una comodita con una lamparita y la prendí. Entonces, en ese entonces, yo tenía una perra, una Char-Pei, que era la que dormía aquí conmigo. Yo recuerdo que por la madrugada, me acuerdo que esa noche, una de esas noches, la perra se levantaba porque alguien se paraba por fuera de la puerta, por la puerta que te les enseñé. Yo siempre hubo una compuerta cerrada. Alguien se paraba por fuera de la puerta y la perra se ponía en la esquina de la cama y, hagan de cuenta que, sentaba así como, no sé, en forma de ataque, no sé, algo así. Y, entonces, la perra miraba hacia la puerta y, una de esas veces que me tocó despertar, me despertó la perra y me tocó ver cómo la puerta se empezó a abrir. La puerta se empezó a abrir lentamente y yo esperaba ver el que entra ahí en más. No sé, dije, pues igual va a entrar, no sé, un familiar, un hermano, no sé, no sé qué me pasó en ese momento por la mente. Pero, la perra empezó a ladrar, inclusive bajó de la cama y se pegaba por abajo de la puerta y estaba ladrilada. La puerta se empezó a cerrar otra vez y esa noche ya me quedé dormido como a las 5 de la mañana, más o menos aproximadamente. Luego, me acuerdo que me despertaron, como los dos días de eso, me acuerdo que me despertaron de una cachetada. Y desperté y, pues, no había nadie, estaba nada más la perra y yo, estamos, nada más nosotros dos aquí en el cuarto. Ya de ahí empezaron las, este, los hostigamientos por parte de esta entidad. Todas las noches yo recuerdo que no podía dormir, llegó un punto en que yo tenía que dormir con luz prendida. Les digo, yo recuerdo que empecé a dormir con luz prendida porque yo no podía dormir con la luz apagada. Bueno, un día anterior, yo le comenté a mi madre que si llegara a ver la luz prendida del cuarto no la fuera a apagar. Ese mismo día de la noche, yo creo que se le olvidó lo que le había dicho yo de la, de la luz, no sé. Entonces, el caso es que yo creo que se le va a entrar a la madrugada al baño y vio la luz prendida y vino y la apagó. Cuando ella apaga la luz, se retira, pues yo creo que sería cuestión de minutos otra vez cuando esta entidad me vuelve a atacar, me despierto. Prendo la luz y ya no pude dormir. Entonces, recuerdo que empecé ya ni con la luz prendida podía yo dormir. Tenía que tratar de subsistir durante la tarde, antes de que cayera la noche. Yo trataba de dormir un rato para la madrugada estar despierto porque les digo, ya no podía dormir. Una de esas veces dejé una aplicación que se llama, esta aplicación yo la vi en una historia que contó Dross. Ahí me gustan mucho los videos de Dross. Entonces, esta historia yo la, esta historia o, sí, ese video la vi ahí con Dross. Entonces, yo tenía que dormir un rato en la tarde. Yo me acuerdo que se le iba a trabajar y llegaba aquí a la casa y me acostaba un rato ya en el sillón, ahí en la sala. Y yo me acostaba a dormir de 6 a 10, 11 y media de la noche. Me despertaba y yo ya no dormía. Toda la noche era que estaba despierto. Me acuerdo que en la noche yo no dormía, no podía dormir, no podía dormir. Era, era, fue, fue muy cansado esa etapa. Esa etapa para mí fue muy cansado, la verdad. Yo no dormía, yo batía mucho para dormir. Fue un desgaste físico muy fuerte, mental. Luego, de ahí vinieron cosas más fuertes. Vinieron cosas más fuertes. Esta aplicación se llama Sleep at Android. No sé si ustedes la conozcan, pero esta aplicación es muy buena. Bajo esta aplicación la instaló en mi celular. La bajo en otro teléfono que tengo. Y total que esta aplicación la tengo instalada en tres celulares. Uno lo dejaba grabando en la noche, mientras el otro se quedaba cargando, que era el que usaba yo para las alarmas para despertar. Pues era mi celular de uso personal, el otro. El otro que se quedaba grabando toda la noche, pues ese, lo tenía secundario. Ese teléfono era como que secundario. Entonces, amigos, una de esas veces, en la noche, mi perrita que me descanse se llamaba Genoveva. Recuerdo mucho que checando una vez los audios en la mañana, la escuchó claramente cuando le hablan a la perra. Entonces, se oye que la perra se despierta. Y de ahí, esta entidad se empieza a manifestar más por medio de esta aplicación. Esta aplicación, les recuerdo, desmide el sueño RAM y aparte registra el ronquido. Y aparte, trae una opción para grabar voz. Por ejemplo, si a la noche alguien habla, esta aplicación registra las voces. Fue lo que empezó a pasar con esta aplicación. Me empezó a grabar voces durante la noche. Inclusive, a veces dejaba el teléfono yo grabando, no viendo a nadie en casa. Y me acuerdo que yo me iba a caminar. Regresaba y checaba los audios. Y salían las voces. O sea, si grababa, registraba voces. Y a día de ahí, me acuerdo que tuve que salir en medio del cuarto. Se muere mi perra. Me salgo yo del cuarto, dejo mis cosas aquí. Yo nomás entraba y me cambiaba y me salía. Empecé a dormir bien en la sala. Sino que una vez, se quedó un amigo aquí conmigo. Estamos allá en la sala viendo unas películas. Entonces me quedo yo dormido en el sillón. Él estaba en el otro sillón. Y de repente me despierta. La madrugada serían como las dos de la mañana. Yo me quedo dormido como a la una. Me despierta y me dice que ya se va. Que no sé qué. Le digo, no, está bien. Pero sí lo vi muy alterado. Entonces yo le pregunto qué fue lo que pasó. Él no me quiso decir. Entonces pasan como... Yo creo que para esto pasó como una semana. Me cuenta que ese día, la noche, que estaba yo dormido en el sillón. Él dice que yo estaba hablando en otro idioma. Entonces dice que de repente alzó el brazo y le apuntó hacia las escaleras. Que viene a dar acá a la planta alta. Y que le dije, pélate, ahí viene. Entonces él, pues dice que voltear a las escaleras y no miraba a nadie. Y pues dice que fue tanto el miedo, dice que tuve. Dice que a lo mejor agarré mis cosas y te levanté y me fui. Ya llegó un punto en el que yo ya estaba cansado. De que esto era ya cada vez más fuerte. Entonces mi hermano me llevó con una señora. No sé si la podemos llamar bruja. No sé cómo pudiéramos llamarla. A estas alturas, amigo, yo ya tenía cámaras de visión nocturna. Aquí en la casa, por toda la parte de arriba. A veces las dejaba ahí abajo. Pero usualmente las cámaras de visión nocturna yo siempre las tenía aquí arriba. Aquí en este cuarto, en el pasillo. En el otro del pasillo, en el cuarto de enseguida. Yo estaba ya en un punto en que dije, a fuerzas tengo que grabar lo que me estoy hostigando. Tengo que grabar algo, lo que sea. Pero todo, o sea, lo tengo que ver. En una de esas noches dejé esta, precisamente dejé la cámara en esa esquina. Dejé la cámara de visión nocturna. Grabando hacia este ángulo de lo que es la puerta para acá. Aparte del clóset y la puerta. Y me quedé dormido yo en la sala. Ese día dejé la cámara aquí como a las 12 más o menos aproximadamente. Entonces, me fui a dormir a la sala. Que les digo que yo dormí allá en la sala. Al siguiente día que me levanto y checo el video. Me llevó una sorpresa. Que en la puerta, como se quedó como tanto se abierta. Allí en la puerta se grabó una entidad. Luego voy a buscar el video y se los voy a mostrar. Ese video por ahí lo tengo guardado. Me grabó esta entidad. Le tomo una captura a pantalla. Le sacamos una impresión. Y ahí es ya cuando voy con esta señora. Empiezo a platicar con ella. Y le comento sobre lo que pasó aquí. De la presencia de este ser. Al mostrarle la imagen. Al mostrarle la impresión. O sea, la copia. Se asombra mucho. Y pues yo más. Porque esta entidad. Era una entidad parecida a mí. Solo que él estaba más alto. Yo me doy unos 71. Esta entidad. Yo creo que era de andar arriba de unos 80. Unos 85. 90. Más o menos. Pues fue algo muy impresionante. Fue algo que sí. O sea, que está pasando. Y ahí ella fue la que me dijo. Que yo tenía algunos dones. Que tenía que desarrollar. Entonces a raíz de eso. Y otras cosas que me han pasado. Pues yo empecé ya. A meterme más de lleno. A informarme de ciertas cosas. Sale la oportunidad de formar. El proyecto de Joriba Paranormal. Con mi compañero Iván Reyes. Y gracias a este proyecto. Pues bueno. En este proyecto he conocido a mucha gente. Que fue donde conocí a Alex Caro. También conocí a Elena Navarro. Ángel Heredia. También aquí. Te conocí. Pero. Yo con los que más me han apoyado. Para este tipo de situaciones. Entonces con. Con Alex y con. Con Elena. Cuando me pasa alguna situación. Pues son los primeros que corro. Cuando hay algo que no entiendo. Son los primeros en saber. Son los primeros que me ayudan. Entonces. Les digo. Gracias a esta experiencia fuerte. Y a otras que me han pasado. Es como yo. Empiezo con esto. De la investigación. Aparte que a mí esto ya tiene años. Que me llamó mucho la atención. De hecho yo miraba series. Como las de. Boost Adventures. Extranormal. Entonces pues bueno amigos. Por lo que ha sido todo. Me repito. Mi nombre es Jorge García. Y. 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 Gracias.